Drake Bell cuenta cómo se siente tras revelar que sufrió abuso sexual. Drake Bell hace unos meses reveló que sufrió abuso sexual por parte de Brian Peck, hombre que trabajaba en Nickelodeon, canal de televisión infantil, en el que elaboró el cantante en la serie Drake y Josh. Fue por medio del documental Quiet On Set, The Dark Side of Kids TV, que Drake Bell habló por primera vez públicamente del abuso que sufrió por parte de este hombre. Tras esto, muchas personas demostraron su apoyo, algo que tranquilizó al actor, ya que no sabía cómo reaccionarían las personas al enterarse del abuso que vivió. En la entrevista con E! News, Drake Bell señaló que se ha sentido en una montaña rusa desde que reveló el abuso que vivió por parte de Brian Peck. ¡Suscríbete al canal!